Poderoso Salmo para situaciones difíciles, Salmo 23 El Señor es mi pastor, nada me faltará, en verdes pastos Él me hace reposar, a las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma, por el camino del bueno me dirige, por amor de su nombre, aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo, con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo, la mesa has preparado para mí, frente a mis adversarios, con aceites perfumas mi cabeza, y rellenas mi copa, irán conmigo la dicha y tu favor, mientras dura mi vida, mi mansión será la casa del Señor, por largos, largos días, amén. Cuando estemos en situaciones difíciles, recemos con mucha fe este Salmo, el Salmo 23, porque Jesús es nuestro pastor, que nos protege, comparte con tus seres amados, este hermoso Salmo, para que en tiempos difíciles, en situaciones de dificultad, también ellos puedan tener mucha fe, y acrecentar su fe, a través de este Salmo, el Salmo 23. 3. Suscríbete a mi canal, donde dice suscribirse, dale click y suscríbete a mi canal, a donde hay una campanita, dale click, para que cuando subas los videos de oración, tú seas el primero en tenerlos. 3. Si tienes alguna petición o intención por la cual quieres que oremos, escríbela en los comentarios, y cuenta con nuestra humilde oración. 4. Que Dios te bendiga.